¡Hombre! ¡Hombre! No sabría por dónde comenzar Cada vez que te pienso diarrea me da Tu vida careta solo es vigilar Tu estilo berreta será castigar De lejos vos ves un supuesto atentado Que es solo tu miedo de ser derrocado Y no vas a ser jamás cuestionado Servía al Estado, soldado culiado En base a la pierna jugás Recortando derechos, va Superhéroe de qué peli te pensás Si al pueblo siempre apuntás Nadie muere de una fatal verdad Para eso demasiados antídotos hay Solo se llevan los cuerpos La lucha termina si todo se olvida Te tengo una mala noticia Memoria, aquí se respira Exhalo amor y justicia Instituciones obsoletas que supuestamente ordenan Pero nunca, nunca progresan La ciudad está peligrosa, tu presencia nos acosa al LGT Llevan o regresan Al Estado genocida y su mierda esparcida a los diarios Siempre le rezan Es la fucking policía que usa la burguesía como un amado que empieza a llegar El latillo fácil va a caer El latillo fácil tiene que caer El latillo fácil va a caer Las balas que tiraste la vida te va a devolver El latillo fácil va a caer, va a caer El latillo fácil tiene que caer El latillo fácil va a caer Las balas que tiraste la vida te la vamos a devolver No me siento protegida Por el Dios que todo lo mira Es el que conspira con ira asesina Yo sigo con mi brujería Ladrones armados en televisión El plan perfecto de corrupción Cuanto más policía no nos diversión Mucha hipocresía, poca educación No alcanza la tinta, no alcanza el papel Sangre derramada no logro entender El karma y tu arma cargadas tenés Y pocas neuronas para responder Antifacista en mi rima Esto no es poesía El Estado vigila las calles Y hoy por las redes te ficha la CIA Solo sos una mercancía El anzuelo de esta cacería Epropiar y excavar con su estatus social Esa es la mejor medicina Llega Son peste Nunca fueron gente Inlexiblemente Maldito delincuente Prepotente Sirviente Sorriente Ferviente Demente Y me saco la bruta Y te escupo de frente Yo detesto Al que está a tu lado No hay diferencia Entre buenos y malos No hay tan morales Y deber ser un esclavo Sos esa piedra Que llevo en el zapato El latillo fácil va a caer Va a caer El latillo fácil tiene que caer El latillo fácil va a caer Las balas que tiraste La vida te va a devolver El latillo fácil va a caer